Muy buenas noches para todos los urraeños y las urraeñas. Debido a todos los temas que venimos tratando con la cuarentena y la reunión que se llevó ayer con nuestro gobernador de Antioquia, donde decidimos los 125 alcaldes del departamento y nuestro gobernador de prolongar la cuarentena. Debido a eso también hemos tomado algunas medidas que queremos poner en conocimiento a toda nuestra comunidad. Y de estas medidas, en un Consejo de Gobierno que tuvimos hoy, hemos decidido que a partir de mañana, estas decisiones se han tomado por situaciones que mucha parte de nuestra comunidad no ha hecho caso al llamado de atención de las autoridades. Y lo dijimos la vez pasada. A modo que nosotros vamos avanzando y el pueblo nos vaya respondiendo, nosotros iremos tomando medidas. Y por eso decidimos que a partir de mañana, las tiendas y los supermercados, también las tiendas agropecuarias, carnicerías, panaderías, operarán y prestarán sus servicios de seis de la mañana a cuatro de la tarde. Esto, esta medida se toma con el fin de que nuestra comunidad se está movilizando con la excusa de que vamos a comprar algo y realmente nuestras autoridades han concretado que no es así. Por eso se tomó esta medida, para que nuestra comunidad haga conciencia y se dé cuenta que la medida es para cumplirla. En nuestros barrios se está viendo mucha movilización de muchas de las personas que no han hecho caso al llamado. Y les pedimos y reiteramos. Nosotros queremos que nuestra comunidad sea consciente de la situación que estamos viviendo. Y que si no ponemos y hacemos esfuerzos desde la comunidad, esto no va a tener un buen resultado. Por eso siempre llamamos a que trabajemos juntos, a que trabajemos unidos para que podamos decir que el día de mañana tengamos unos buenos resultados. Nosotros también hemos decidido dentro de las medidas que las personas que son proveedores o vendedores como lo llamamos, que vienen a nuestro municipio, que son personas que tienen mucho contacto con muchas personas en muchos municipios en la ciudad, también queda restringido el ingreso a nuestro municipio. Le pedimos a nuestros comerciantes que hagan sus pedidos a través de los medios de comunicación o virtual, pero que no vamos a permitir e ingresar ninguno de estas personas a nuestro municipio. Eso se toma la medida por lo que ya en algunos municipios han manifestado algunas circunstancias que se han venido presentando y que nosotros, si ya tenemos la experiencia de algunos vecinos, pues no queremos que se presente en nuestro municipio. Por eso, queda restringida el ingreso de estas personas a nuestro municipio. También, haciéndole claridad a nuestra comunidad que ha habido un inconformismo con el tema de las tarifas, que es que en un supermercado, que en la tienda están alterando los precios. Debido a esto, se nombró una comisión, una comisión para verificar de la parte administrativa y nuestra autoridad competente, verificar supermercado por supermercado, tienda por tienda, cómo es el manejo de los precios. Ahorita, no hace mucho me llegó el reporte de todo el trabajo que se hizo y realmente se encuentra que todo está normal. Pero seguiremos constantemente, porque no vamos a permitir en ningún caso que abusen de nuestra población y que estos temas no es para aprovecharse de nuestra comunidad y nuestros comerciantes lo tienen claro. Y creo que esto se está dando de la mejor manera, pero se está hablando algunos temas por fuera de la realidad que quisimos verificar. Y por eso, hoy, nombramos la comisión para que lo hagan constantemente, para que nuestra población pueda estar tranquila y confiada de ir a comprar a cualquiera de estos lugares que están autorizados. Los restaurantes que prestan el servicio a domicilio podrán operar de seis a siete, de seis de la mañana a siete de la noche. A las siete de la noche ya no debe haber nadie en las calles y en el transcurso de ese horario las personas que hacen el domicilio pues deben de estar identificadas para que nuestra autoridad no tenga ningún problema para identificar estas personas que están prestando este servicio a nuestra comunidad. deben de ir protegidos todos deben de llevar como mínimo su tapaboca eso sí pedimos porque en el momento de la entrega y el contacto con la persona debe ir todas estas personas protegidas mínimo con tapaboca. La restricción para las personas que van a trabajar al campo es un tema no fácil para controlar pero que también tenemos que tomar medidas porque a través de esto puede ser que se nos pueda filtrar personas de otros lugares por eso hemos decidido que van a tener horarios restringidos los campesinos o personas que van a laborar al campo tendrán la oportunidad de desplazarse de 5 de la mañana a 7 de la mañana cuando van hacia sus campos y de regreso únicamente de 3 a 5 de la tarde de ahí en lo adelante no debe haber nadie movilizándose a menos que haya un caso fortuito por temas de salud que traigamos un herido que traigamos un enfermo y que tengamos que permitirle e ingresar a nuestro municipio también es claro que en el transcurso de este tiempo no debe haber movilización de vehículos particulares dentro de nuestro municipio solamente se van a permitir en esa hora de salir al campo y en esa hora de entrada a nuestro municipio al casco urbano esas son las restricciones que hemos tomado y también dejar claro a la comunidad que aquellos vehículos que están autorizados que son los de carga que entren con alimentos de cualquier vereda pueden ingresar en cualquier momento a nuestro municipio el conductor y la persona propietaria de la carga esas son las personas que podrán ingresar en cualquier momento de 7 de la mañana a 5 de la tarde que es el ingreso es la hora de restricción de ingreso de toda la comunidad que viene del campo los trabajadores el martes y miércoles se va a autorizar para abastecimiento de las comunidades afro indígenas estos vehículos que prestan el servicio a estas comunidades estarán autorizados para que entre martes y miércoles nuestras comunidades que son tan lejanas que no han podido venir a abastecer sus familias podrán ingresar en el tiempo de mañana y el miércoles para regresar a sus comunidades nuevamente serán en los mismos horarios que tienen los vehículos sabemos que esos vehículos prestan sus servicios salen a las 5 de la mañana hacia las veredas regresan están llegando por acá a las 8 de la mañana y deben de regresarse como máximo un horario de 2 de la tarde hacia las comunidades nuevamente con el tema que es el tema neurálgico en todo este proceso y es la decisión que se ha tomado a través de nuestro gobernador permitir la movilización en el transcurso del día de mañana nosotros como administración hemos tomado dos o tres alternativas primero las personas que quieran salir de nuestro municipio no van a tener ninguna dificultad todos podrán movilizarse para salir de nuestro municipio en el transcurso del día de mañana pero para ingresar a nuestro municipio si hay muchas restricciones por eso las medidas que se han tomado primero se permitirá a personas ingresar a nuestro municipio que justifiquen que estaban en una cita médica durante el tiempo de la cuarentena segundo que justifiquen que estaban en hospitalizados y que van a regresar a nuestro municipio estas personas se autorizará únicamente y exclusivamente que pueden ingresar a nuestro municipio pero también tienen unas restricciones primero deben de notificar el horario de entrada en el retén los esperará una comisión de salud de nuestro ejército y nuestra policía para recibir estas personas que van a ingresar y ellos se encargarán de llevarlos a su casa y estas personas entran en cuarentena vigilados y controlados por salud pública para que nosotros no vamos a correr ningún riesgo nuestro municipio se han hecho muchos esfuerzos a pesar de todo hoy todavía contamos con la dicha que no tenemos ni un caso pues vamos a prevenirnos para que no lo vamos a llegar a tener y eso lo hacemos con la ayuda de todos ustedes y que nos entiendan sabemos de las dificultades que se avecinan sabemos de la presión de la comunidad porque mucha población quiere venirse a pasar la cuarentena a sus fincas a sus familiares pero hoy lastimosamente la decisión de esta administración es que solamente permitimos estas personas por fuerza mayor que sabemos que de alguna manera pues estaban hospitalizados hospitalizadas o que está en una cita médica y que les cogió la cuarentena por fuera del territorio vamos a permitirles que ingresen a nuestro municipio con esas restricciones si vienen en un taxi o en un vehículo particular el retén los va a recibir pero los vehículos se deben de regresar a su territorio donde vienen para que no vamos a tener malos entendidos con nuestra fuerza pública está claro que el retén recibirá estas personas y ya ellos serán a cargo del ingreso al casco urbano para que nuestra comunidad tenga plena claridad frente a este hecho no habrá otra excusa acaso que sea una fuerza mayor que se identifique y se demuestre y que la administración autorice entrar a nuestro municipio yo que le pido a los urraeños y a las urraeñas comuniquemosle a todos nuestros amigos familiares que quieren venir a nuestro municipio que se abstengan que no vengan a tener dificultades aquí con nuestras autoridades que por favor nosotros lo hacemos es por nuestra tranquilidad y nuestra seguridad y que ellos entiendan que es este el camino que tenemos para proteger nuestro municipio y nuestra comunidad así dejo claro dejo claro que habrá también un correo electrónico para que estas personas se puedan solicitar los permisos el correo es alcaldía1 arroba gmail.com para que ustedes se puedan comunicar solamente las personas que tengan estos casos de resto no me llamen que van a perder tiempo conmigo y se van a incomodar porque estas son las directrices que tenemos nosotros también queremos decirle a ustedes que todo el trabajo que se ha venido realizando el acompañamiento de la fuerza pública algunos comentarios que van y vienen por falta de acompañamiento como dicen algunas personas de nuestra fuerza pública hemos estado trabajando en la mano llevando todos los procesos de acuerdo por eso hoy y mañana que son los días donde más se nos podría filtrar las personas a nuestro municipio va a haber control las 24 horas del día para que tengan en cuenta si alguno tiene la intención que es que me voy a ir a las horas de la noche porque ya me logro entrar no pierda la avenida e infórmeme a toda la comunidad que el retén va a ser las 24 horas del día con esto queremos nosotros hacer claridad y que también algo importante iremos a permitir que si la persona que está hospitalizada o que está en una cita médica vamos a entender que podía estar con una acompañante eso también lo vamos a evaluar para el ingreso de esa persona que puede ser que mucha de nuestra población cuando está en un hospital o cuando está en una cita requieren de acompañante también lo iremos a ser permisivos e ingresar a nuestro municipio con las condiciones de la cuarentena agradecerle a toda nuestra comunidad por todo la bondad que han tenido con la recolección de los alimentos al cuerpo de bomberos a nuestro policía nacional que ayer los veíamos la veíamos junto con nuestro ejército trabajando de la mano para llevarle alimentos a aquellos que no han tenido la posibilidad de esos ingresos para tener el sustento de sus hogares y a todos nuestros comerciantes que se vincularon de una manera de otra solidariamente que bueno que hoy tenemos la oportunidad de mañana hacer la entrega de mercados a tantas familias que lo requieren así seguiremos también contando cómo vamos a implementar esta próxima semana el ingreso y abastecimiento de los campesinos ya tendremos unas propuestas diferentes muy probablemente lo vamos a hacer por veredas o por zonas que definiremos en el transcurso de la semana y le estaremos dando a conocer a nuestra población con esto queremos invitar a nuestra comunidad que sigamos apoyando que sigamos respaldando que nos demos cuenta que los esfuerzos del gobierno que los esfuerzos de nuestro gobernador que los esfuerzos de esta administración solamente tiene un objetivo y es la vida de todos por eso los invito a que nos unamos a que nos ayudemos a corregir a hacer conciencia para que podamos protegernos sé que con estas decisiones muchas personas van a quedar muy incómodas pero queremos que entiendan que es por la seguridad de los hurraeños y que nuestro deber y mi deber es proteger el pueblo hurraeño esperemos que ustedes la comunidad hurraeña no tenga que verse abocada a sanciones porque a partir de todas estas restricciones nuestra policía y nuestro ejército nacional harán lo pertinente con esto quiero despedirme de todos los hurraeños y las hurraeñas y decirles que trabajar unidos que luchar por la vida y por la salud es nuestro compromiso porque hurrao es un campo para todos